Señor, ten piedad Santa María, Madre de Dios, Madre de Cristo, Sacerdote Madre del Pueblo Nuevo, Reina de los Profetas Virgen de Pentecostés, ruega, ruega, ruega por nosotros Santos Ángeles, Miguel y Rafael, San Juan Bautista, precursor de Jesús San José, hombre justo y prudente, San Pedro y San Pablo Columnas de la Iglesia, rueguen, rueguen, rueguen por nosotros San Marcos, Mateo, Lucas y Juan, proclamadores de la Buena Nueva Santa María Magdalena, seguidora de Jesús y testigo de la Resurrección Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros San Esteban y San Lorenzo, santas perpetua y felicitas San Justino y Santa Inés, Santa Cecilia y San Sebastián Mártires del Señor Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros San Ignacio de Antioquía, San Ireneo y San Ambrosio San Juan Crisóstomo y San Jerónimo San Agustín de Hipona, maestros del Pueblo Cristiano Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros San Gregorio Magno y San Basilio San Gregorio Magno y San Basilio San Cirilo y San Metodio San Juan de Ávila, San Juan María Vianey Santo Toribio de Mogrovejo Pastores del Pueblo de Dios Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros San Francisco de Sales, San Alfonso de Ligorio Directores de Almas, San Antonio y San Benito Padres de incontables monjes que han llevado al mundo su amor Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros San Buenaventura y San Bernardo San Buenaventura y San Bernardo Alberto Magno y Tomás de Aquino Buscadores de la verdad Teólogos y maestros de la cristiandad Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros San Francisco y Santo Domingo Anunciadores de fraternidad San Carlos Borromeo y Vicente de Paúl Forjadores de ministros Al servicio del Pueblo de Dios Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros San Marcelino de Champañat Santos, Juan Bosco y Domingo Sabio San Luis Gonzaga y San Felipe Neri Eternamente jóvenes en seguir a Jesús Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros Santa Catalina, San Ignacio de Loyola Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz Santa Teresita del Niño Jesús Enamorados de Dios Maestros de vida espiritual Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros Santos y Santas de América Latina Semillas de nuevos cristianos Santos, santos mártires mexicanos Sangre fecunda de nuestra fe Testigos de Cristo Rey Rueguen, rueguen, rueguen por nosotros Muéstrate propicio Líbranos Señor De todo mal y pecado Líbranos Señor De la muerte eterna Líbranos Señor Líbranos Señor De la indiferencia Líbranos Señor De la mentira y la injusticia Líbranos Señor Por tu encarnación Líbranos Señor Por tu muerte y resurrección Líbranos Señor Líbranos Señor Por la efusión del Espíritu Santo Líbranos Señor Líbranos Señor Jesús Hijo de Dios vivo Líbranos Señor 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 Gracias.